Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todas las personas que por ahí puedan observar esta transmisión a través de Kepa Changa Radio TV, como siempre por aquí saludándoles a mi servidor Ángel Romero. El día de hoy estamos visitando por aquí muy temprano a María Staggen Tyler, NBA hecho fácil. Y por supuesto, por aquí vamos a estar dándoles un poquito de información para todas las personas que posiblemente ya se les está acercando, el momento de renovar sus stickers, el momento de pagar un ticket y como lo estábamos mencionando por ahí o lo estábamos mirando aquí en este rótulo que nos encontramos aquí justamente en el parking donde está María Staggen Tyler, que en este momento estamos ubicados en el 5417 de la Raster Town Road en Baltimore, Maryland. El código postal es 21215. Como pueden ver, pues miren aquí este, todo estos son los servicios que se pueden realizar. Hay un programa de Driver Improvement, los pagos de los tickets, el seguro, una violación de seguros, placas para Maryland, Pensilvania y D.C. Y por supuesto, pues se habla español. Por aquí queremos mencionarles que estamos a un ladito de lo que es el NBA. Como pueden ver, ahí está el NBA, pero María Staggen Tyler justamente está ahí a la par, como dirían nuestros hermanos centroamericanos, ¿verdad? O a un lado. Y por supuesto, pues también vamos a mencionarles que aquí en María Staggen Tyler, pues aquí también pueden hacer sus citas para lo que sería su licencia. Si usted quiere hacer su licencia, puede realizar su cita aquí con María Staggen Tyler. Y una de las cosas que quiero mencionarle, para que pueda hacer su cita, queremos decirle que necesita los dos últimos años de taxes, que sería el 2017, el 2018, el número de su eating number o tax ID, y por supuesto, pues por aquí le pueden hacer su cita, ¿verdad? Así que vamos a acercarnos un poquito, ya que el día de hoy me parece que van a estar trabajando un poquito más tarde, van a llegar un poco más tarde las personas que están encargadas de aquí de María Staggen Tyler, pero queremos mostrarle la parte de afuera para que usted se ubique. Como le vuelvo a mencionar, ahorita estamos ubicados aquí en el 5417 de la Racertown Road, en Baltimore, Maryland. Aquí está suficiente parking para que pueda venir a hacer lo que es su trámite y de esta manera va a poder por aquí realizar todo lo que necesita para poder circular en las calles de aquí, de lo que es la ciudad de Baltimore. Vamos a acercarnos un poquito para allá, donde justamente está la oficina. Vamos a ver un poquito más de lo que es la parte de afuera. Y por ahí vamos a ver si en un dado caso que llegue, pues más que nada, a alguno de los encargados de aquí, ¿verdad? Por aquí también le voy a mencionar el número telefónico, o si es que usted ya lo puede ver aquí en pantalla. A ver, vamos a ver aquí. Si usted necesita mayor información, puede comunicarse al 410-558-2886. Por aquí está. Ahí están los horarios. También vamos a hablarle de los horarios. De lunes a viernes, de las 8 de la mañana, de las 8.30, perdón, hasta las 5. Los sábados, de las 8 de la mañana, hasta la 1 de la tarde. Así es como va a mirar lo que es la parte de afuera, de lo que es María Stagentailo. Y justamente por ahí, este, pues lo van a estar atendiendo. A las personas que por ahí nos están, este, observando, nos están, este, escuchando. Por ahí, si usted le gusta ayudarnos a compartir este video, como siempre se lo vamos a agradecer. Muy agradecidos, porque posiblemente a lo mejor, pues alguno de sus familiares, alguno de sus amigos, que tiene ahí en sus redes sociales, pues va a poder observar esta información. Y posiblemente a lo mejor vive cerca de aquí, ¿verdad? Y le queda más cerca venir, pues a tramitar lo que son sus placas. Como les estaba mencionando, estamos justamente aquí a un lado de lo que es el NBA. Pero lógicamente aquí en María Stagentailo, pues es un poquito más fácil, porque, pues ustedes saben que aquí, bueno, no sé si usted que me está mirando, ha ido algún día a lo que es el NBA, pero la verdad es que se lleva uno bastante tiempo, porque hay muchísima gente, muchísima gente que, que, que viene a hacer sus, sus trámites, ¿verdad? Entonces, pues debido a, el tráfico de personas que hay en el NBA, pues usted puede venir aquí a lo que es, María Stagentailo, y aquí lo atienden, pues un poquito más rápido, ¿verdad? Así que, también queremos mencionarle, ya que usted tiene la cita, tiene la cita para lo que es, este, su licencia, también queremos mencionarle un poquito de lo que usted necesita para poder asistir a su cita, y una de las cosas que necesita, tiene que tener un papel que certifique que usted tiene la cita, y eso lo puede conseguir aquí en María Stagentailo, ¿ok? También, el certificado de impuestos, básicamente son las copias de sus impuestos que ha realizado en los dos últimos años, y por supuesto, este, usted necesita dos comprobantes de domicilio, que, pues eso sería básicamente, el bill, posiblemente del, del gas, de la luz, el bill del agua, o posiblemente a lo mejor de, seguro de carro, ¿verdad? Y, también por aquí, este, ya sea su pasaporte, o su licencia de su país, para que usted pueda, pues venir al MBA, a su cita, también va, este, a necesitar, pues las clases de alcohol y drogas, que por cierto, aquí en María Stagentailo, también, puede usted realizar lo que son las, las clases, como ahí lo estaban mirando en, en el rótulo, que también tienen clases de, Driver Improvement, ¿ok? Todo eso es lo que, por aquí, en María Stagentailo, pues es lo que te puede ayudar, y sobre todo, es en tu idioma, difícilmente, a veces encontramos, eh, alguien que nos pueda traducir, en el MBA, así que, eh, pues, de cierta manera, a veces, nosotros necesitamos, entender exactamente, lo que nos están diciendo, así que, por eso, existen este tipo de lugares, donde nos pueden ayudar, perfectamente, en español, que entienda uno, perfectamente, y de esa manera, poder saber, lo que, pues tenemos que hacer, ¿verdad? además, también quiero mencionarles, que, María Stagentailo, pues está, ubicada en tres, tres localidades, la primera, donde, justamente, está el corazón, de todos los latinos, allá en Fells Point, en el 2111, de la Easter Avenue, Baltimore, Maryland, el código postal, es 21231, por allá está, su primera oficina, así que, les voy a mencionar, las tres, locaciones, para que usted, en donde, quiera que, pues radique, donde quiera que vive, puede asistir, a la que más, le convenga, ¿verdad? esa es la primera, la segunda, está por el área, de Essex, perdón, está ubicada, en el 221, de la Easter Boulevard, en Essex, Maryland, el código postal, es 21221, y, por supuesto, en este momento, estamos aquí, en Park Heights, a un ladito, del NBA, como lo estábamos mencionando, ahí está el NBA, pero, si quieres hacer, los mismos trámites, que en el NBA, pero más fácil, pues entonces, véngase aquí, a María Staggen Tyler, y aquí es la dirección, 5417, de la, Racertown Road, Suite A, Baltimore, Maryland, 212115, ok, pues ahí está, a todas las personas, que, pues, por ahí, nos están observando, muchísimas gracias, recuerden, si usted, gusta compartir, esta información, como siempre, se lo vamos a agradecer, muchísimo, y, pues como les vuelvo, a mencionar, realmente, estamos aquí, en donde hay un parking, bastante grande, para que usted, pueda venir, a las personas, que por ahí, nos están acompañando, por cierto, ya están listos, ya están listas, para recibir, el año, 2020, bueno, espero que sí, verdad, me imagino, que ya están, ahorita, en los preparativos, ya están, pues, alistándose, para lo que es, la llegada, del 2020, así que, a nombre de, Kepa Changa Radio, y por supuesto, de María Stagen Tyler, uno de nuestros patrocinadores, pues les deseamos, que tengan un feliz, feliz 2020, que sea de muchos, propósitos, logrados, echarle muchas ganas, y por supuesto, pues por aquí, como siempre, informándoles, go ahead, pues no sé, si algunas de las personas, que por ahí, están observando, tienen alguna preguntita, por aquí podemos, hacerles llegar, pero lo más fácil, yo creo que, este, es guardar, esta, esta información, el número de teléfono, 410, 558, 2886, para que usted, pueda, llamarle, y como lo está, mencionando, aquí arribita, ahí dice, se habla, español, ok, así que, pues nosotros, nos vamos, nos vamos retirando, de esta transmisión, como siempre, deseándoles, que se la pasen, de lo mejor, y recuerde, que si usted, tiene que tramitar, todo lo que son, sus stickers, puede hacerlo, venga aquí, a María, está Quentailo, ok, con estas imágenes, nos despedimos, como están, no sé por qué, no puedo ver los comentarios, pero, en este momento, tenemos, casi, 20, 20 personas, conectadas, por ahí, como están, buenos días, a las personas, que se están, incorporando, a esta transmisión, un saludo, para todos ustedes, Blanca, por ahí, está, como siempre, apoyando, muchas gracias, Blanca, gracias, ok, pues nosotros, nos pasamos a retirar, como siempre, que tengan, un excelente día, y por supuesto, pues que les vaya, muy bonito, en este, 2020, son los mejores deseos, de un servidor, así que, cuídense mucho, y hasta la próxima, bye bye,